Ya estamos de vuelta y nos acompaña acá en el estudio el periodista del diario Concepción, Aníbal Torres, porque hay varias informaciones correspondientes a la región del Bío Bío, algunas positivas. ¿Cómo estás Aníbal? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Hola Flavio, muy buenas noches. Como bien mencionabas, hay harta noticia económica respecto a la región del Bío Bío, más o menos resultados de informe y también proyecciones como en el sector del turismo. Yéndonos primero hacia este primer tema, valga la redundancia, respecto al informe económico regional, que preparó la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, que revela una buena noticia dentro de malas noticias, y es que afirman desde la facultad a través de sus académicos que la región del Bío Bío va a estar en un mejor pie, en una mejor situación de cara a la recesión ya anunciada por distintos organismos monetarios y financieros del mundo, pero principalmente en el país, ya que se estima más o menos desde fase A de la Universidad de Concepción, que en el 2023 el país va a crecer entre un menos como a 1,2% y entre un menos 0,2%. Las dos cifras más o menos de parámetros que se establecen son negativas y que indican más o menos el escenario negativo que va a estar en nuestro país, en este caso la región del Bío Bío, que va a estar en una mejor condición. ¿Cuál es la explicación para esto? Se puede decir que la economía es similar a lo largo y ancho de nuestro país, pero no. ¿Por qué? Porque la región del Bío Bío dentro de su cultura portuaria, dentro de su matriz portuaria, se puede afirmar que muchas de sus exportaciones, si bien van a China, como en la gran mayoría de nuestro país, otra gran parte va hacia Estados Unidos, que tiene un escenario de mayor estabilidad en comparación a otras potencias mundiales. También hay que indicar que, según datos entregados hace poco desde el país asiático, está dentro del peor PIB desde el año 1976. Entonces va demostrando de alguna forma el comportamiento de recesión que está teniendo tanto a nivel mundial como a nivel nacional y también a nivel regional, pero considerando cada una de estas aristas, al menos afirman desde la Universidad de Concepción, a través de este informe económico regional para el año 2023, que más o menos estamos en una buena condición. Perfecto. Entonces, buenas noticias. Dentro, claro, la recesión económica y, claro, hay que estar atento y atenta a esos tips porque no solamente Chile lo está pasando más o menos, o Haití en Latinoamérica, sino todo el mundo. Ahí hay varias cosas que estar atentos. ¿Y de turismo? Respecto a la provincia de Arauco, principalmente, hay buenas noticias, hay buenas proyecciones y también altas expectativas respecto a esta temporada estival, basado básicamente en este 45% de disminución que hubo durante el año 2022 de los hechos de violencia, sobre todo en la macro zona sur. Entonces indican tanto de municipalidades como de cámaras de comercio que esperan que el turismo en aquella zona se pueda recuperar. Hay que mencionar más o menos que, en comparación al 2019, una época normal, por decirlo de alguna forma, no había pandemia, si bien habían hechos de violencia, pero no tanto como en el último tiempo, se indica que está bajo un 30%, entonces buscan recuperar ese 30%, que en el sector turístico es bastante, considerando lo golpeado que resultó durante estos últimos dos años de pandemia. Entonces buscan, de alguna forma, volver a niveles prepandemia con la baja de todos estos índices. Perfecto, sí, lo habíamos hablado hace alguna semana de esto del Estado de excepción constitucional, que no, por ahí, algunas voces decían que no se estaba justificando, que la disminución de los hechos de violencia era bastante importante, así que buenas noticias para el turismo. Aníbal Torres, muchas gracias por haber estado en TVU Noticias Edición Central. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches.